Después de ponerle los puntos a Alfredo Leuco y retar a Luis Majul, Eduardo Feynman y Pablo Rossi, la actriz habló de las cifras y las sociedades que manejan Ella y su familia. Si quedan unas chirolas para cargarla sube, si los fideos aumentaron 30 pesos de un día para el otro o el kilo de milanesas está más caro que un anillo de 24 kilates, si urge arreglar las zapas para que tiren un tiempo más o si se debe cambiar el cierre de la campera para que aguante hasta el invierno que viene son preocupaciones y tareas que agobian y ocupan a la inmensa mayoría de los argentinos. Pero que evidentemente no afectan a Esmeralda Mitre, la actriz dio a conocer su patrimonio y la cifra que tiró alcanzaría para que medio país viva la vida loca. Esmeralda pertenece a una de las familias más tradicionales, poderosas y pudientes no sólo de la actualidad, sino de toda la historia argentina. Uno de sus antepasados, que obviamente se llama Bartolomé Mitre, como se llaman casi todos los varones del clan, fundó el tradicional y paquete diario La Nación, y desde las ganancias que obtuvo allí extendió sus pertenencias a lo largo, y a lo ancho de todo el país. Extraordinarias y palaciegas viviendas, gigantescos y generosos campos, y paquetes accionarios de diversas índoles forman parte de la ingeniería financiera de la familia. Pero su botín más preciado y caja que ha permitido el surgimiento de los otros negocios, y muchas veces les dio de comer no ha dejado de ser. Nunca, La Nación, hoy diversificado en un periódico, un grupo de revistas, un canal de televisión y un potente difusor digital con webs que logran millones de clics a diario. Tras la muerte de su padre, por supuesto, llamado Bartolomé Mitre, Esmeralda entró en una fuerte batalla legal con una parte de la familia que quería mantenerla afuera del directorio de la compañía. Tras la intensa pelea, logró su cometido y ahora formará parte de la dirección, desde donde promete revolucionar todo. Lo primero que hizo, por caso, fue pelearse con las caras más visibles de la firma, a Alfredo Leuco le puso los puntos mal, y a Luis Majul, Eduardo Feynman y Pablo Rossi lo retó públicamente por el bochorno televisivo que protagonizaron junto a Alfredo Casero, a quien apoyó con todas sus fuerzas. En medio de todos esos conflictos, discusiones y proyectos que está maquinando, Esmeralda utiliza Twitter para dar a conocer sus ideas, sus pensamientos y también para atender rivales. Así, salió al cruce de una info que estaban dando en intrusos y reveló de cuánto es su patrimonio. Les informo a intrusos y en especial a Maite Peñoñóricu dijo que nuestro paquete accionario es chiquito, que está equivocadísima. Es el 39% de la nación, donde esa cantidad de acciones me convierte en la presidenta de KMBS.a del grupo del diario. Por ende primera directora de la sociedad y parte del directorio del diario, si eso es poco que millonaria serás. Nuestra sociedad está avaluada en 140 millones de dólares. Las cosas claras. Tengo una enorme responsabilidad sobre mis hombros. Como en otros ciclos se dijo además que su madre alquilaba cuartos en la propiedad donde vivía, Esmeralda aclaró que es una mentira absoluta. Ella vive en Barrio Parque en una casa de 1500 metros. Se quedó con los dos primeros pisos para ella. Y con los otros dos hizo tres departamentos espectaculares con entrada aparte. Además alquila cuatro departamentos de ella en Puerto Madero, y otros cuatro que tiene en Libertador y Ocampo. Ella además vive hace años en Punta del Este en nuestro campo, y cada tanto alquila su casa también porque casi no viene a la Argentina. Y si fuera así, ¿qué pasaría? Molesta que esté tan bien y feliz. Informen correctamente y podría seguir nombrando propiedades como Campo en Sladillo, Campo en Uruguay, etc. ¿A cuánto se fue el kilo de bola de lomo para milanesa? Gracias por ver el video.